Ahorita voy tarde porque es que me paró policía, hasta me hicieron una requisa en el carro y me preguntaron que si tenía algo que lastimara Y yo dije algo que lastimara y pues demostré los mensajes tuyos, como me rechazan y hasta me abrazaron los policíos, lloramos juntos ¡Suscríbete al canal!